Ya estamos de camino para el Castillo Lavadíe, ubicado en el pueblo de Moca. Este hermoso castillo tiene una hermosa vista. Como pueden ver en los visuales, tiene un amplio terreno, tiene jardines, áreas recreacionales para compartir en familia, hacer picnic. Pero sobre todo tiene un hermoso castillo. Así que también se pueden hacer actividades como bodas, quinceañeros, entre otros. Pero hoy estoy con Leslie, que estamos de camino para tomar alguna foto. Yo espero que no llueva, porque siempre que hago videos llueve. Pero hoy se ve soleado, así es que nada, disfruten de este hermoso lugar. Disfruten de estas tomas de videos y fotos. Lely, es la primera vez que vienes al Castillo Lavadíe. Es la primera vez, así que hoy estamos explorando a ver qué encontramos. Claro que sí. De hecho, yo he hecho dos actividades. Bueno, he participado como fotógrafo de dos actividades en este lugar, de dos bodas que he llevado a cabo. Y mi primera boda en este lugar para sacar fotos fue de hace diez años. Así que pueden ver los visuales de algunas fotos. Era principiante, ¿verdad? En esa época de como fotógrafo. Eso fue los otros días. Eso fue los otros días, los otros días. Así que nada, van a ver cómo esto ha cambiado, evolucionado. Así que no se retiren. Pendiente. Estamos aquí de fondo viendo el Castillo. Y miren esa majestuosidad. Y miren ese cielo azul. Hermoso. Y Lely ya comenzó a sacarse selfie. No hay tiempo que perder. Pero si tienes un fotógrafo. Lo vamos a dar uso en estos momentos. Ok, ok, ok. Lo vamos a poner a trabajar. Sí, sí. Entonces aquí, aquí, aquí. Mira el dron. Mira el droncito. Lo tengo ready. Así que voy a comenzarlo a volar. ¡Woo! 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 Ya hemos finalizado la filmación del video Pero van a ver las fotos como quedaron impresionantes El lugar está muy lindo Sí De verdad que sí está precioso Está como para casarse uno en este lugar Definitivamente Coméntame cuál foto te gustó ¡Suscríbete al canal!